qué pasó muchachos pues aquí les traemos porque se batalla tanto para su vida de mantén ignoran a los perros y vamos ya aquí les doy unas partiditas pre que no podamos subir tal la chingada que nos tocan randoms a veces muy buenos a veces muy malos y a veces muy malos y pues una de las que yo también soy medio manco para la chingada y estamos tomando el evento hermosos y peligrosos y ahí está y todo no es una gran cosa bueno pues este normalmente es porque una no caen junto contigo dos cuando el líder marca cuando tú no eres el líder siempre siganlo siempre siempre sigan al líder si se aleja mucho de donde quieren ir pues ni modo tienen que seguirlo porque pues si los agarran separados los van a matar este 3 siempre déjenles la mochila dorada al upline siempre siempre no importa que se veáis no crean una mochila chida esa es vital otra posiciónense bien en los tiroteos chequen ahí ahí me aventó una jugada de iq de 150 muy buena jugada la neta ahí el cripto tiro muy bien su drone para estar marcando hasta que vemos del equipo de la izquierda y estoy cubriendo la derecha para que el mismo rodee no sé qué chingado está haciendo el octane allá atrás con un rifle pero bueno está así si estaba haciendo el empujarle de darle a su fort para que no me ruchearan el cripto pues estaba muy muy mal posicionado tiro bien su drone pero él se posicionó muy mal diría yo y pues se lo hicieron cagada ahí estoy pensando que chingado vas a hacer el cripto no está lo bueno es que no estaba nosotros estoy compañeros cerca del totem del revenant si no si nos hubieran hecho chet y ahí pues antes de que pase otra cosa yo le reviento a revenant por ese forno y le reviento a la jugada de iq jajaja considera que no se iba a espaldear pues no mi chavo me he contado con mi juicio y se acabó esas son las típicas de enfrentamiento ay ay dios mío esa partida la teníamos ganada tiraron la rampa la reviví le tiré humo para que me agarra las cosas otra vez me la vuelven a tirar chinga madre pues ahí me arriesgo para levantarla otra vez pero ya no la tiran ya me la quito de ahí ya me chingaron me van a quitarme a mi y agarro sus cosas por fin agarro sus chingaderas y avanzar nos están tiroteando desde enfrente no se si bueno cada quien pero no se porque avanzan así tan tan desesperadamente sin cuidarse el blomho jugaba un poquito más inteligente que la rampa ya tenemos gente también ahí arriba no hay nada más los quiero espantar y pues ahí si me toca atorarme ahí vuelven a tirar a ver ah no hay que ir a la blomho a ver está bien aguanté curando no lo levanto ya lo levanto y ching voy a ir primero vámonos a ver si se cura rápido el blomho le doy solo los dos ahí se los dejo para que no los rematen de favor por lo que ya me curo así me pueden hacer ese grandísimo favor error un error grandísimo cuando se hacen los tiroteos así cierre de anillo no te debes de separar si ves que uno de tu equipo es el que está luchando es el que está pesado siempre debes de apoyarlo siempre te debes de ir tras de él nunca la voy a dejar solo siempre se tienen que mover los tres juntos yo pensé que habían agarrado la onda porque me estaban siguiendo en este caso pues a mi me tocó hacer el error que traían la partida en otras ocasiones este me ha tocado jugadores muy buenos y yo me voy tras de ellos por lo mismo para darles su post que están rucheando y tienen buen aim aquí vean lo que pasa con lo que me acabo de comentar pero fíjense que la la representación no se me está moviendo mucho no se si ahí me estaban tumulando las manos porque hasta el final pero se me está moviendo mucho la hemlock no miren ahí si me estoy moviendo miren ahí si agarro la onda Blonhot Rampart no se porque chingado no se curó y porque se quedó descubierto y la tiraron por su culpa perdimos osea muévete Blonhot va junto conmigo hay que rotar no se porque no rotan siempre se quieren quedar campeando en un solo lugar y eso no eso no te va a llevar nunca a ganar ninguna partida estar campeando en un solo lugar al menos en 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 clasificatoria siempre te tienes que estar moviendo tienes que estar rotando ahí nos debería chumpar a la rampa con la apertura con la apertura pero no estaba muerta chingada a ver eliminar ese igual porque esos juegos son los que entraban la lata al ultimo y pues ahí ya estaba solo también ya habían tirado a Blonhot me cosieron me cosieron y pues te dio el lujo de eliminarme porque era el ultimo la importancia de posicionarse también en la altura en el lugar esa hace un chino se la armaba un poquillo Pronto, ahora el apne, creo No, si era una watson Y pues ahí Nos agarramos encerrados, eso es lo malo Y por eso a mi no me gusta llevar ni watson Ah, otra cosa, los pinches caustic me caen bien mal Todo el que usa caustic es porque no sabe jugar La neta, con todo respeto a los que usan caustic Pero para mi los caustic son unos mancos Que le tienen miedo a las balaceras Están encerraditos con sus bombitas Y no hacen nada No te dejan morir O te venden Este pinche partido también casi la ganamos Pero pues lo mismo de siempre Nos separamos Así que manténganse siempre, siempre en equipo Si bien que alguien lo está bichando, siempre apóyalo No le jueguen al valiente La neta Y pues si les tocan randoms demasiado malos Con el dolor de mi alma diría que me sale la chica Lo que yo estoy empezando a hacer Lo levanto una o dos veces Y si ya no le pusieron las pilas Hasta ahí Vean lo que pase ahí Poder estar allá No ponen atención a su entorno Se van a tirar toda la hora de agua Y siempre hay que checarse Si vienen enemigos por atrás Y si miren efectivamente El enemigo se me ha hecho Que se me venden el juego Pues espero les haya gustado Dejen su like Compartan Y jueguen en equipo Y si no Pues Abandonenlo Hasta la próxima Y ¡Suscríbete!